¡Hola chicos! Hoy Gecko de Pijamask va a rescatar a Peppa. ¿Queréis saber qué va a pasar? ¡Vamos a verlo! Mamá, esta noche se van a hacer unos juegos para niños en el parque. ¿Puedo ir? No lo sé, Peppa. No es muy seguro que salgas por la noche. Por favor, todos mis amigos van a ir. Bueno, está bien. Iré contigo. ¡Qué bien! ¡Gracias, mamá! Vámonos, o llegaremos tarde. Está bien, está bien. ¡Qué prisa! ¡Aquí estamos! ¡Mira, mamá! ¡Ahí están mis amigos! Vale, ve con ellos, pero no te alejes mucho. ¡Sí, mamá! ¡Hola chicos! ¡Ya he llegado! ¡Al final me han dejado venir! ¡Qué bien, Peppa! Los niños están planeando algo. ¿Creen que se van a divertir? ¡Eso es porque no cuentan conmigo! Estábamos a punto de empezar los juegos. ¿Y qué vamos a hacer? Pensamos en el escondite. Con la oscuridad es más fácil esconderse. ¡Qué bien! ¡Así va a ser muy divertido! Empiezo contando yo y los demás os escondéis. Vale, así que al escondite es la oportunidad perfecta. Voy a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Aquí! ¡Aquí nunca me van a encontrar! ¡Hola, Peppa! ¡Ahí va! ¡Ay, no! ¡Estoy atrapada! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Socorro, socorro! ¿Habéis oído eso? ¿Dónde está Peppa? Parecía su voz. Todavía no la había encontrado. Me faltaba ella. ¡Tenemos que buscarla! Voy a avisar a Mamá Pig. ¡Ahora vengo! ¡Mamá Pig! ¡Mamá Pig! ¿Qué pasa, Dani? ¿Va todo bien? Peppa ha desaparecido. No la encontramos por ninguna parte. ¡Oh, no! Mira que le dije que no se alejase. Vamos a buscarla. ¡Peppa! 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 ¿Dónde estás? ¡Peppa! Señora Pig, aquí están los demás. Niños, ¿habéis visto a Peppa por algún sitio? ¡No! ¡Por aquí tampoco ha pasado! Estoy muy preocupada. ¿Dónde estará? ¿Qué son esos gritos? ¡Peppa! ¡Peppa! Iré a ver si necesitan mi ayuda. Hola, soy Gecko, de los Pijamas. ¿Qué ocurre? Mi hija Peppa ha desaparecido. No la encontramos. No se preocupe. Nosotros la ayudaremos. Gatuna, Buita, ¿estáis ahí? Aquí, Buita. ¿Qué pasa, Gecko? Estoy en el parque. Hay una niña que se ha perdido. Necesito que vengáis a buscarla conmigo. No podemos ir. Romeo ha ideado un plan malvado y tenemos que detenerlo. Lo siento, Gecko. Está bien, me encargaré yo solo. Pijamas con energía hacia la noche para arreglar el día. Yo les ayudaré. Muchas gracias. Me subiré a ese árbol para ver mejor. A ver, a ver... ¡Súper ventosas de lagarto! Hip hop, hip hop, hip hop. A ver qué hay por aquí... ¡Ahí están! ¡Ninja Nocturno la ha atrapado! ¿Has visto algo? Un villano llamado Ninja Nocturno tiene secuestrada a Peppa. Pero no se preocupe, la liberaré. ¡Oh, Peppa, tienes que salvarla! ¡Haré un rescate al estilo de Gecko! ¡Allá voy! ¡Muajajaja! Si estás conmigo, tus amigos no podrán jugar. ¡Socorro, que alguien me ayude! Nadie te va a huir. No te molestes. ¡Ahí están! Creo que ya sé qué hacer. Tiraré una piedra sobre su bici para distraerlo y aprovecharé para rescatar a Peppa. ¡Súper músculos de Gecko! ¡Eviva! ¿Eh? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Oh no! ¡Mi bici está destrozada! ¡No, no! Tengo que aprovechar ahora. ¡Súper camuflaje de Gecko! A ver, a ver... ¡Peppa! ¿Quién me habla? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Me llamo Gecko. No te preocupes, estoy camuflado. Yo te salvaré. Voy a quitarte esto. ¡Muchas gracias! Vamos, tenemos que irnos antes de que nos vea. Voy. ¿Eh? ¿Dónde se ha metido la niña? Seguro que esto ha sido obra de los pijamas. Aquí está, sana y salva. ¡Mamá, qué miedo he pasado! Peppa, ¿estás bien? Me alegro de que hayas vuelto. ¿Y nosotros? Muchas gracias, Gecko. Ha sido muy valiente. Sí, gracias. No tiene que agradecerme nada. Siempre intento arreglar el día. Hola niños, ¿por qué no podían venir Gatuno y Buita a ayudarme? ¿A quién estaban intentando atrapar? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. Si os gustan mis vídeos, podéis suscribiros dándole a clic en el círculo del medio. Es gratis y así no os perderéis ninguno. También podéis seguir viendo otros vídeos de este canal en los cuadraditos de los lados. Solo hay que darle a clic. ¡Hasta luego!